Esta semana en nuestra edición de Reporte Semanal, veremos cómo el socialismo del siglo XXI va a salvar a la especie humana. Veremos qué pasará en las elecciones de nuestros hermanos mexicanos, en las elecciones que ocurrieron en nuestros hermanos turcos y por supuesto apagaremos una vela que en realidad no se puede apagar. Todo eso aquí por Vivo Play, Reporte Semanal. Reporte Semanal. Vivo Play, realmente te conecta.